de hacer un contacto con Mariana May, periodista especialista en temas parlamentarios, como para ver de conocer un poquito qué es lo que está pasando y qué es lo que se viene en esa materia, ¿no? Bienvenida, Mariana, un gustazo enorme saludarte, ¿cómo estás? Un gustazo, Pedro, ¿cómo andás? Bueno, y está pasando de todo, sí, a nivel del Congreso, a nivel parlamentario. Tendríamos que decir qué es lo que nos está pasando, ¿no? Hace tiempo allí en el Congreso Argentino. Y bueno, creo que también es, bueno, no es para menos, Pedro, porque realmente esta ley de bases tiene 10 capítulos que atraviesan todo, es transversal, esta ley es totalmente transversal, porque viene a cambiar, bueno, creo que no para bien, pero bueno, digamos todo lo que tiene que ver con la economía, la productividad, lo cual lo hace muy polémico, y yo diría que hasta te diría pasa poco por todo lo que esta ley de bases atañe, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora se está debatiendo en Senado, bueno, se retoma el debate el lunes, ¿no? Pero bueno, se estuvo debatiendo estos días, y lo que puede ser que le vayan a cambiar a la aprobación que ya tienen diputados, es lo que tiene que ver con ganancias, impuesto a las ganancias, que bueno, está bien, es importante para los patagónicos, sobre todo que tienen un costo de vida más alto, y bueno, por supuesto salarios más altos para eso, pero también hay otras cosas como la reforma laboral. Ahí está, claro. Vos fíjate que muchas empresas están dando... No se va a pasar pena ni gloria, o sea, va a ser aprobado. Yo te decía que muchas empresas ya están dando la alerta, Whirlpool, por ejemplo, una de las empresas de electrodomésticos más importantes de la Argentina, ya avisó que va a tener problemas con el personal, que van a reducir justamente las jornadas laborales, y así unas cuantas compañías de otros sectores que están notando justamente la problemática real que acontece en materia económica. ¿Crees vos que los senadores y los diputados de la Argentina, por tu experiencia, te pregunto esto, ¿no? ¿Están conscientes de la problemática real que vive el país, el sector industrial, las pymes, la gente en su conjunto? Porque parece ser como que viven en otro planeta, ¿no? Y a veces creo que no parece que estuvieran al tanto, porque la verdad que, como si uno lo ve lo que está pasando en el Senado, que si bien le quieren hacer modificaciones, y vos sabes muy bien que siempre que se quieren hacer modificaciones, bueno, es a cambio de que, por ejemplo, se la vote en la ley en general... Favores por favores, no los ya conocidos hace décadas, sí. Bueno, eso es el juego político. No estaría mal si esas modificaciones, por ejemplo, tendrían en cuenta la reforma laboral, que le decimos a la gente de qué trata, cambia el periodo de prueba, no va a haber más indemnizaciones, sino un fondo de cese laboral, que es algo que se comparte como un aporte más para el trabajador. Lo único que quedó afuera es sacarle la contribución solidaria, ¿no? Que en un momento se quería también hacer, pero igual no deja de ser muy importante. Y ni hablar también del capítulo energético, ¿no? Y del famoso RIGI, el RIGI que es el régimen de grandes inversiones, que la verdad que si uno lo lee, pareciera que solamente va a favorecer a los que quieran venir a aportar a la Argentina. Ahora, beneficios reales para los trabajadores... No hay, no se ven, ¿no? No le veo. Claro. Así que realmente sí, volviendo a lo que vos me decís, pareciera que les preocupa cosas que, no digo que son banales, pero no son las cuestiones de fondo, ¿no? Ahí está. El impuesto a las ganancias preocupa, por supuesto. Lo sacamos después de tantos años, ahora vuelve. No digo que no, que no sea importante, pero realmente me parece que hay otras cuestiones más importantes, ¿no? ¿Vos crees que hubo alguna falla en las negociaciones que han tenido algunos senadores? Porque se está cuestionando seriamente, de manera interna, dentro de algún que otro partido político, el accionar, por ejemplo, de Miguel Ángel Pichetto. ¿Cómo queda la imagen de un hombre de la política que estuvo dentro del ámbito tradicional del peronismo, después se estuvo respaldando al PRO en su momento, y hoy dicen que terminó haciendo, algunos, es lo que comentan, ¿no? En forma reservada. Una mala negociación, justamente, en este tema tan importante que es la ley bases. no estuvo acorde a lo que pretendía el mandatario argentino, Javier Milei, a lo que pidió también internamente el propio Menem, en diputados, y Pichetto, que negoció, dicen, bajo cuerda, un montón de cuestiones que ahora se lo estarían retrucando. ¿Cuándo? Mirá, Miguel Ángel Pichetto es el gran armador de todo, digamos, es uno de los que más experiencias parlamentarias tiene, es innegable, como vos decís, bueno, ha pasado, tiene trayectoria política, bueno, estuvo con el kirchnerismo, estuvo también con Macri, inclusive lo acompañó en una fórmula presidencial, bueno, siempre lo convocan para que trate de armar en el Congreso, en diputados, ni tampoco en senadores, realmente no hay alguien que pueda cumplir ese error o por falta de experiencia, digamos, dentro del oficialismo, ¿no? O por falta de experiencia, o por falta de carisma, o por falta, bueno, por un montón de cuestiones. Si negoció mal o negoció bien, y mirá, el tema de las contribuciones solidarias estaba en la reforma laboral que propuso el radicalismo, esto hay que decirlo también, porque hay tantas cuestiones que después pasa todo por de largo, ¿no? Digamos, es como que todo lo metemos en un mismo, y son diez capítulos y bien diferentes. La reforma laboral la propuso el radicalismo y tenía en cuenta las contribuciones solidarias que te decía a los gremios. Bueno, el que negoció para sacarlo fue Pichetto, y no con esto estoy hablando bien de Pichetto, estoy diciendo que como a él le pedían que esta ley de base se acelere, bueno, él dijo, para acelerarlo, esto lo tenemos que sacar, porque si no va a tener mucha, o sea, mucha agua bajo el puente, va a terminar dilatando mal las cosas, así que bueno, yo no creo que él haya negociado mal porque no se dio cuenta, yo creo que bueno, le pidieron que negocie y negoció lo que pudo, y la verdad que en diputados, bueno, él, el fondo, los penatos, bueno, pero sobre todo él que es el que más experiencia tiene, fueron los que consiguieron la media sanción, y si no, si alguien tiene ganas de volver a mirar el debate, dijémosnos que, bueno, el PRO, hacemos coalición federal, todos votaron todo, todos votaron, inclusive el radicalismo también, algunas abstenciones tuvo en particular, pero todos votaron todo, y eso lo logró, yo creo, el gran armador que es Pichetto, y en Senado, bueno, ahora la bola está, está muy Guillermo Franco, que un poco está trabajando en esto, Dice que está yendo bastante seguido, ¿no?, al Senado, el Ministro del Interior, Franco, que en todas las cosas había informado que están supuestamente trabajando para realizar o concretar alguna que otra aclaración puntual en los artículos que son discutidos, en este caso, por los propios integrantes del PRO y la Unión Cívica Radical allí en el Senado, ¿no? ¿Esto cómo se está viendo? ¿Puede, crees vos, tener algún mayor acercamiento para limar las asperezas que hay con estos temas puntuales? Sí, bueno, claramente también fue un consejo de los principales, de los más veteranos que, por ejemplo, las reuniones que hace Franco con los gobernadores, en vez de hacerla en la Casa Rosada, las haga en el Congreso. Esto parece una cuestión simbólica, pero bueno, decían que les caía mal esto, ¿no?, de que los inviten a la Casa Rosada cuando se estaba, era algo que se debatía en el Congreso. ¿Se vio a la secretaria presidencial en algún momento en estas horas que concurra en forma reservada allí al Parlamento argentino o no? No, en este momento no, lo que sí, cuando el diputado se estuvo mucho, el mismo día que se aprobó Karina Miray, el día que se aprobó la media aprobación en realidad de las bases, bueno, estuvo conversando con Villarroel y bueno, estuvieron, si bien decían, bueno, no importa si sale o no sale igualmente, pero estuvieron siguiendo lo de Serki y inclusive estuvieron tanto Guillermo Franco como Karina Miray siguiendo el debate. Yo creo que le dejaron la negociación a estos más veteranos, ¿no? y bueno, veremos, yo creo que el Senado va a salir, va a salir aprobado y que después va a volver, bueno, esto ya se veía venir, también va a volver a diputados, pero bueno, realmente uno no puede creer que haya cosas tan importantes y se estén debatiendo, bueno, cosas ni ni edades para que se lo ponemos en comparación, pero sí, sí, hay una negociación constante y con los gobernadores. Ahí está el otro tema, porque algunos dicen que tanto gobernadores como legisladores entienden una cosa de esto y otros lo ven desde otro punto de vista totalmente diferente, ¿no? Que eso es lo que no se puede llegar a debatir como para definir esta situación. Sí, en realidad lo que pasa es que hay muchas cuestiones, ¿no? Porque a los gobernadores no le están llegando partidas presupuestarias, entonces todo se mezcla y bueno, y es así, por supuesto, ayer es cuando estábamos, antes de ayer, perdón, cuando estábamos en el plenario, bueno, muchos aprovechaban y hablaban del financiamiento educativo, hablaban de todo, ¿no? Pero bueno, para convencer a un gobernador, por supuesto, como dicen, hay que abrir la billetera y si no hay plata, pero me refiero, no estoy hablando en lo personal, me estoy refiriendo también a la partida presupuestaria, a las jubilaciones provinciales, ¿no? Que ahí también hay un gran tema, ¿no? Hay muchos gobernadores que están muy preocupados por esta situación. Franco, ¿está de alguna manera negociando allí en el Congreso seguramente esa posibilidad de llegar a un acuerdo para facilitarles un presupuesto razonable a algunos gobernadores que serían fundamentales en esta votación de las próximas horas? Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual, bueno, lo que pasa es que también Guillermo Franco creo que ha perdido un poco de crédito, ¿no? Porque creo que siempre fue el negociador desde que anunció, desde que asumió el gobierno, pero bueno, por otro lado, después tenés los tweets, tenés, o no llega el dinero, entonces, bueno, tenés, por más que negocies, también hay que responder con algo, ¿no? Si esas promesas no se efectivizan, después vienen realmente los contraataques por otro lado, ¿no? Obvio, sí, es así, y creo que, bueno, ni hablar de que el presidente no está yendo a ninguna provincia, viaja, tiene más viajes al exterior que, bueno, viajes a las provincias, yo creo que eso también, ¿no? Cuando pasemos este momento histórico, también va a quedar en la historia esto, porque no se ha visto, ¿no? Que un presidente viaje tanto al exterior y no recorra provincias, Teniendo prácticamente serios problemas en las principales provincias del interior de la Argentina, ¿no? Que están demandando resoluciones urgentes y no se están viendo, ¿no? Sí, y lo han estado esperando, yo recuerdo, no sé si te acordás, Pedro, hace poco, en realidad, pasan tantas cosas que parece que pasará más tiempo, ¿no? Pero hace poco tiempo lo habían invitado a Puerto Madryn, cuando fue el conflicto con, bueno, con el Sur, ¿no? Que había dicho Torres que no le iban a enviar nada, nada de gas, nada, bueno, que iba a cerrar todo, después finalmente se arregló, pero más allá de eso, lo habían invitado y todos los patagónicos, el 7 de marzo creo que fue, que vaya, bueno, no fue. estará esperando tal vez el mandatario argentino que se descomprima la situación y poder hacer efectivo este plan tan puntual que para él es fundamental políticamente y también en materia económica de definir en este transcurso del mes de mayo la situación justamente de esta ley bases ¿no crees o crees o crees que también hay cierta especulación de algún sector de la política argentina que está especulando para también condicionar ciertas decisiones que pueda tomar el actual presidente de la Argentina? Puede ser que esté esperando porque, bueno, acordate que todo está la ley de bases viene a colación de que querían tenerla aprobada antes del pacto de mayo, ¿no? El 25 la reunión en Córdoba parece que a Córdoba va a viajar ¿no? El 25 de mayo veremos ahora también el resto de los gobernadores que están ahí generando esta polémica con sus representantes en el Parlamento Argentino ¿crees vos que van a ser permeables si no hay un previo acuerdo para definir si van a recibir justamente esos aportes que le están solicitando a francos hace tiempo y que no se define? Yo creo que a ver, voluntad de diálogo esto para aclarar creo que voluntad de diálogo hay porque le han prestado la oreja ahora, cuando vos no cumplís es complicado ¿no? porque vos podés prestar la oreja reunirte mucho gobernador pero si no cumplís con bueno, en este caso con la partida presupuestaria si no llega el money evidentemente la cosa se pone más tensa ¿no? sí, yo creo que que hay voluntad lo que pasa que también hay que decir que los senadores son tres por provincia y bueno, no todos son de la misma fuerza no todos digamos no es verticalista esto bueno, porque mi gobernador vota quiere tal cosa yo voy a quizás en diputados se ve un poco más porque son mayor cantidad también pero en senadores digamos es otra cosa ¿no? está más concentrado y además no todos pertenecen en la misma fuerza por supuesto entonces no es así que el voto viene como dice el gobernador y además los gobernadores yo no sé que digamos cuanta por lo menos la oreja la han prestado porque reuniones eso sí hubo no es que se han cerrado no lo vamos a escuchar nada de hecho la otra vez Corpachi de Catamarca decía que es una provincia que bueno gobierna el peronismo dijo bueno nosotros yo entiendo a mi gobernador de que bueno nuestro gobernador porque quiere negociar pero yo no creo que lo apruebe yo también fui gobernadora y en su momento en el macrismo también traté de tener gestos o sea lo entienden pero no por eso van a va en la misma dirección el voto igualmente Pedro yo te digo para mí va a salir aprobada en el senado va a volver a diputados olfateas eso estás viendo como que va a tener una buena resolución va a tardar pero en definitiva no les queda otro tampoco hay más en muchas provincias que están con situaciones bastante complejas necesitan definir rápidamente la situación ¿no? sí va a tardar sí yo creo que va a tardar pero la van a tener unidad definiendo y bueno será una una digamos quizás bueno lleguen las partidas ahora pero si analizás a fondo lo que es la ley de bases la verdad que a futuro yo no sé si va a servir porque cambia cambia todo ¿no? la matriz productiva no por ejemplo este famoso Riggi no da garantías de que el dinero que inviertan si llegan y vaya a quedar algo acá en la Argentina es bastante polémico ¿no? así que bueno recibirán las partidas que les prometieron calculo pero a largo plazo yo no sé y también puede venir la contrapartida de la sociedad vos viste Pedro que ha esclachado varios diputados ¿no? puede pasar eso también si muchos ya no pueden caminar solos por la calle dicen ¿no? que están bastante preocupados pero bueno lamentablemente es producto de su inacción o de su inoperatividad o inconsciencia ¿no? no respetando justamente ni viendo las reales necesidades que tiene la gente cada uno de los hombres y mujeres de las provincias diversas de la Argentina que están atravesando ciertas dificultades o sea no todo pasa por el ámbito de el AMBA ¿no? la capital el primero y segundo conurbano bonaerense muchas provincias del interior han sido muy afectadas y realmente necesitan tener claras definiciones las encuestas también ¿no? las encuestas los que conocemos un poco el paño sabemos que las encuestas ¿dónde se hacen? en capital Gran Buenos Aires alguna que otra ciudad como Mendoza Rosario pero realmente al interior las llamadas no llegan ¿no? así es así que y ahí es donde realmente se nota que hay un gran descontento que es lo que nos están comunicando ¿no? o sea este enojo que tiene un alto porcentaje de la sociedad argentina con sus representantes que notan no le están resolviendo los problemas ¿no? es un tema que van a tener que tomar conciencia justamente los políticos de la Argentina a mediano plazo porque la gente ya creo que no tolera más este permanente abuso y desfasaje de las cosas que terminan perjudicando a la gente en su conjunto ¿no? sí sí tal cual tal cual yo creo que que bueno esta ley de bases más allá de que se aprueba o no también va a marcar me parece un divorcio todavía mayor de la política con la gente clarísima clarísima esa reflexión que vos planteas ¿no? este marcar un antes y un después de esta digamos cuestión de darle el guiño la sociedad a los representantes políticos cuando se está viendo que no hacen lo que tienen que hacer ¿no? sí sí y bueno preocupa porque yo creo que en esto digamos la política debe ser la única solución no hay otra entonces que se siga sumando más a esta idea de que la política no sirve yo creo que al final no le termina sirviendo a ningún sistema democrático tal cual pero bueno parece que la ley de bases va en ese sentido va a terminar siendo aprobada quizás tarde más tiempo pero bueno esta este divorcio esta mala relación entre la política y la gente no parece cambiar por ahora así es te mando un gran cariño Mariana y estamos en contacto Dios mediante la semana entrante para ver un poco cómo se van definiendo estos temitas que son muy preocupantes para el futuro de los argentinos muchas gracias dale un abrazo un gusto gracias bueno ustedes la escuchaban a la periodista parlamentaria Mariana May y a la próxima